hola que si tú estás en el blog y yo por favor eeeh, buen día así que estoy en el secundario alianza bueno, alianza, bueno podemos salir la caja de la descripción a ver, nada, bueno, después el día ahora bueno y les quiero mostrar algo muy importante y en el capítulo anterior que vieron tenía 11 ahora tengo 12 porque tengo el arro es este, no lo conocen que hay que montar y pues fíjate y les quiero mostrar algo, miren estoy a punto de llegar a Dinámica y me va a cruzar un poco para que termine la temporada y aquí me van a quitar aquí por lo menos me pueden quitar a Nino porque todos los tengo bajos de 15 cuentas no tengo si porque mira aquí te dice cuando te mira la temporada que quita los graves estos dos de los personajes que quitan aquí que te cuesta pero a mí no me lo pude quitar porque yo te conozco aquí que te cuesta mira y esto, yo hago dos personas que tiene más de 15 cuentas que cuesta tiene 100, 100, 16 245, 129, 120, 100, 95 190, 129, 129 y el mayor que te conozco que miren tengo los tipos de graves y voy a comer y voy a comer y me lo compré con fichas y fue muy divertido cuando me ha dicho todo el hecho así que voy a hacer muestras la partida la buquete y le damos a la partida yo ya voy, voy a ponerse a comenzar la batalla creo que tengo que separar la batalla se va a venir a comenzar este partido es posible este partido es posible vamos a ver las partiditas eeeh, vale me la mataron la compañera por el giulio me la mataron, me la meto a pedir a mi vestida y me la quede a marcha otra prueba y me la meto a hacer una vuelta no siento que estoy entendiendo esto una partida no me gusta por y me la meto a la ruptura eeeh me encuentro a PC pero yo creo que tiene algo legendario yes, yes, yes ah es de legendario quiero ver cuál es legendario legendario, legendario, legendario legendario legendario, mítico tí, tí, tí ¡Smacka-sa! ¡No es suficiente! ¡Durax, escasez-me! ¡Ruando a la vez que te guste el futuro! ¡Vuelto! ¡Dais, que se te halla la persona! ¡Hasta la vez que te guste el video! Yo quiero una gente de ahí, güey. Yo siempre me he ganado de ganar de ganar mi vida que te conozco mi cara con la cosa por Dios. Que de tener que peladas No digo que para poder levantar a la sala Lo que eres La esta va muy jalandela Férreo Si debemos cazar el de llame Que tengo que hacer Ya ahora si ¡No! ¿Aaahhh? ¡Escólo bien! ¡En qué hora que me aparezca! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Lo has terminado! ¡Se acercó a hacer una vez! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡M Wissenschaft! ¡Suscríbete! 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 Es que es un... No, 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 no. ¡Es un comito! Espérenme, tengo que cortar un poco el video. ¡Copio, copio, copio, copio! ¡Aaah! Lucas, ¡estame! ¡Estame! ¡Pues, me ha puesto cero! ¡Tiene que meterle más! ¡Ups! ¡Hala! ¡Se me muero! ¡Puedo quitarle! ¿Por qué me lo hago ahí algo? ¡Es que voy a meterle un video! ¡Ah! ¡Esto! ¡Esta parte ya está! ¡Esto que no hay! ¡Pues, geo, geo, geo! ¡Esto! ¡Esto, geo, geo! ¡Esto, geo, geo! ¡Esto, geo, geo, geo! ¡Esto depende lo de aquí! ¡Esto, geo, geo, geo! ¡Esperdita lo de aquí! ¡Y ya está! no lo voy a grabar 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 yo quería grabar pero no pude por un motivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Famame! ¡Aaksi!! ¡ ¡Aleva a todo por todo! ¿Qué? ¡yen לפas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flighter! !! ¡No! Yaoh, Mourn Padre... volumen 2 Yaoh, Coltrayo, ¡Epieza es la atención! grande botón y si no me dejaron pero cerca del millón y si no me dejaron alemán y le ponen la acción super buena acción que no se diga rap y si no me dejaron 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 y si no me dejaron